Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy tenemos ensalada de bulgur con espárragos verdes y manzana. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y lo primero que haremos será poner a hervir medio litro de caldo de verduras. En él vamos a hidratar el bulgur. Vamos a esperar que hierva. Mientras tanto lo que podemos hacer es saltear los espárragos verdes picados en trocitos pequeños en una sartén con un poco de aceite de oliva y un toque de sal marina. Y preparamos ya el bulgur que es un alimento que contiene muchísimas propiedades, muy pocas calorías y que está siempre indicado para una dieta sana. Cuando tengamos el caldo de verduras sirviendo echamos el bulgur y vamos a dejar 7 minutos sirviendo y luego que repose para que termine de absorber el líquido. También se puede hidratar durante 30 minutos fuera del fuego en agua o caldo también hirviendo. Pero esta es la manera más rápida. Mientras preparamos el aliño yo lo hago con aceite de oliva virgen extra, limón, vinagre de manzana, cebolleta, perejil, pimienta y sal marina. Pero en fin, cada cual puede utilizar el aliño que prefiera. A fin de cuentas no hay, dicen, dos ensaladas iguales. Si no han probado todavía el bulgur yo les animo a que lo hagan. Es un producto que absorbe mucho mejor el líquido por ejemplo que el couscous con lo cual nos va a dar muchísimo sabor por eso lo hidrato yo en caldo de verduras. La textura también es un poquito más gruesa, así que está indicado para muchísimas elaboraciones. Por ejemplo esta ensalada. Nosotros lo probamos una vez y ya nos encanta. Bueno, cuando el bulgur esté hecho lo vamos a llevar a un cuenco de ensalada, un recipiente. Vamos a esperar que se tempere un poco, que se enfríe un poquito, antes de mezclarle todos los ingredientes restantes. Al gusto ya de cada cual. Tomates cherry partidos, los espárragos verdes ya salteaditos. Vamos a procurar que haya contraste de sabores, de texturas, que sea una ensalada divertida, que nos guste, que es lo interesante. Bueno, las aceitunas negras ya cortadas en rodajas, en realidad ya las venden así. El millo o maíz dulce, el que ustedes quieran. Vamos a echar también unos cuadraditos de pepino. Lo removemos un poquitito para que no se nos acumule demasiado todo arriba. Le añadimos la manzana cortada también en daditos y el aliño, al gusto. Lo hemos emulsionado y lo tenemos ahí preparado. También al bulgur y a este tipo de ensaladas le va muy bien la menta o la hierbabuena. Insisto, al gusto de cada cual. Removemos muy bien y ya solo nos quedará ponerlo en la nevera y esperar que esté bien fresquita. E ensalada de bulgur con espárragos verdes y manzana. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.